Alexander Topuria contra Kevin Rosas. Va a ser un problema para la división, pero sé que podría ganar la pelea. ¿Estaríais dispuestos a pelear dentro de UFC Rosas contra Rosas? Por 20 millones. Tu hermano está llamado a ser el campeón más joven de la UFC. La mentalidad es lo que hace un campeón. Ilia es uno de los peleadores favoritos de mi hermano Raúl. ¿Los tres hermanos Rosas tenéis pensados estar en la división de 135? Sí, y asaltar la división. Has podido entrenar con tu hermano y con diferentes personas de UFC. ¿Cómo te ves frente a ese tipo de personas? Dentro de cinco años me veo en los top 15. 2 de agosto, Fury FC, Kevin Rosas. Otra victoria se viene para casa. Muy buenas noches desde España. Hoy estamos y nada más y nada menos que con Kevin Rosas, que aunque parezca mentira, es el hermano mayor de cuatro. El hermano mayor, en este caso, de los tres hombres, si no me equivoco. ¿Cierto? Exacto. Antes de nada, te quiero dar muchísimas gracias por concederme la entrevista, por pasar tiempo en mi canal. Y en esta entrevista vamos a, como siempre, me gusta conocer un poquito más la persona que hay detrás del luchador. Por supuesto, vamos a hablar de la gran familia de luchadores, de los Rosas. Y en general vamos a hablar de cuál es tu presente, tu futuro y un poquito tu pasado, porque tienes 22 años nada más y nada menos. Quiero empezar directamente preguntándote, por supuesto, qué tal estás y cómo estás llevando, no sé si la fama o, por supuesto, me imagino, todo este crecimiento de la familia Rosas en general. Hola, buenas tardes, primero que todo. Y este, no, no, yo me quería decir, pero este, sí, la verdad, este, no siento nada de presión, más bien siento como orgullo, ¿me entiendes? Porque siempre hemos trabajado duro desde hace mucho tiempo, esto no se hizo de la noche a la mañana, Esto me ha como motivado más porque ahora el apellido Rosas tiene significado, que antes no tenía cuando íbamos a diferentes torneos o diferentes peleas. Y ahora cada pelea que tenemos, yo y mis hermanos, sabemos que tenemos que prepararnos al 100%, porque no importa quién sea, no va a ser pelea fácil por la razón de que le quieren ganar a un hermano Rosas. Claro, imagino que tener ese apellido tiene un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y eso te motiva o te da pena, como decís allí? ¿Cómo lo vives? Me motiva, me motiva porque quiero llevar el nombre más arriba. Y sé que yo y mis hermanos podemos llevarlo aún más arriba. Raúl ya está haciendo lo suyo, ya no me falta cuando nosotros empecemos a llegar a la UFC, va a ser más grande. Por eso todos los días nos preparamos duro, nos enfrentamos contra los mejores en el gimnasio para poder enfrentarnos contra los mejores en la pelea. Y siempre ha sido nuestra meta llegar todos a la UFC y ojalá campeones. Perfecto. Ahora hablaremos un poquito de cuáles son los pasos a seguir de Kevin Rosas para entrar a UFC, que entiendo que son tus objetivos, pero me gustaría preguntarte en general, así en resumen, ¿cómo es o cómo es la familia Rosas? Porque prácticamente os lleváis un año de diferencia y cómo ha sido en general, tengo la entrevista con tu padre que pronto subiré al canal para que conozcáis un poquito más la historia, pero ¿cómo es un poco el día a día de la familia? Tres, bueno, cuatro peleadores dentro de la familia, ¿cómo es un poquito el día a día? ¿Es complicado, divertido, peligroso? Bueno, pues ahora que me he movido de vuelta a Las Vegas, es divertido. La razón porque ahora nos estamos ayudando. Hay cosas que yo no veo que mi hermano Jesse ve, hay cosas que Jesse no ve, que Raúl ve, a veces que cosas entre los tres nos estamos dando ese empuje para seguir creciendo. Hemos estado asegurándonos que mejoremos en cada aspecto que nos falta. Como digamos, en mi opinión, Raúl y Jesse tienen el mejor jiu-jitsu y lucha, eso es donde ellos me ayudan. Yo siento que en el striking, a mí me encanta el striking, yo ahí les puedo ayudar en unas cosas y entre los tres nos vamos ayudando. Cada quien tiene su fuerte y eso es lo que nos ayuda a mantenernos fuertes a nosotros. ¿Serías capaz de describirme con una palabra cuál es el fuerte de cada uno? A Jesse, a Raúl y a ti por último. Jesse, quiero decir que es técnico, IQ y paciente, muy paciente. Es difícil pegarle, es difícil meterlo en su cabeza, es difícil sacarlo fuera de plan y escucha muy bien. Raúl es más aferrado, rápido, atlético, técnico también. Hay high IQ en su jiu-jitsu y su lucha, 100%. Inteligente también la pelea, pero lo que más lo describiría creo que es su velocidad, su fuerza y que es bien tenaz. Y por último, ¿tú cómo te describirías a ti mismo? Yo lo tengo clarísimo. Yo quiero decir que soy más como atrabancado, aferrado, también táctico, pero lo que más me describe es que sigo siempre para enfrente. O sea, me gusta, no tengo miedo a pelear. Yo la palabra en la que estaba pensando, la palabra en la que estaba pensando era literalmente toro. No sé si sabes lo que es un toro, creo que es un toro, alguien que siempre tira hacia adelante, bien tosco, bien fuerte, con ganas de chocar y en tu última pelea, de hecho, creo que es lo que vimos. Por cierto, ¿cómo te sentiste? Hacía ya tiempo que no peleabas, volviste a pelear, fue una pelea rápida. ¿Cómo te sentiste dentro de la pelea? ¿Cómo lo viviste? Me sentí, me sentí muy bien teniendo a mis dos hermanos en mi esquina. Se sintió este, me sentí muy relajado, me sentí muy apoyado. Este, Raúl me dio un game plan, Jesse también, me ayudaron a cortar el peso, todo estuvo bien. Y me sentí como, como que nadie me podía ganar. O sea, ese día me sentí intocable, la razón porque tenía a mis hermanos en mi esquina y hemos trabajado juntos y mejorando juntos. Perfecto. Sois una gran familia e imagino, te pudimos ver también en la esquina de Raúl. ¿Esto es algo que vas a seguir haciendo a menudo? ¿Vais a ir turnándoos o cómo lo tenéis planteado? ¿El hecho de quién va a las esquinas? ¿Vais todos juntos? ¿Cómo va? Lo que hacemos es, depende de la pelea, es la primera cosa. Depende de qué tan difícil es la pelea, qué es lo que se va a necesitar. Como digamos, si Raúl necesita a alguien que le ayude con el game plan mejor o algo, o un mejor luchador o algo así, yo me hago a un lado o así. Sí, nosotros al final del día tenemos la opción de elegir a quién tenemos en la esquina y sabemos que al final del día, teniendo a que tengamos, hicimos la correcta decisión. Tremendo. Ya metiéndonos en tu pelea que tienes el próximo 2 de agosto en Fury FC, si no me equivoco, contra Ricky Romero, 4-3, un rival también con récord positivo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás preparando? Imagino que contas con tus hermanos también, estás haciéndolo en diferentes gimnasios. ¿Cuáles son tus training partes habituales? Cuéntanos un poquito más cómo es tu día a día y cómo preparas las diferentes peleas. Este, pues, este campamento ha sido largo, la verdad. Ricky Romero tiene buenos puños, usa mucho su box, es más o menos luchador y sí ha peleado a muy buenos rivales. Entonces, yo me he preparado entrenando con Anthony Nkawani, no sé si lo conoce o lo ubica. Sí, 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 sí. Fue peleador de UFC y es muy buen peleador de Muay Thai y es con el que he estado haciendo mi striking, además con mi papá. Mi jiu-jitsu con mis hermanos en Zenith Jiu-Jitsu y luego en Time Planet. He estado haciendo los dos, manteniéndome fuerte para lo que venga. ¿Y qué dirías que es? Porque creo que ha habido un gran cambio, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Creo que ha habido un gran cambio en general, no sé si es fruto de la edad o ha madurado la familia Rosas en general, pero yo creo que hay un gran cambio en ti, no sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Ha habido algo en tu vida o ha habido algún tipo de inflexión que te haya hecho ese clic para cambiar? Sí, quiero decir que sí, ha sido la unidad con mi familia otra vez, más fuerte que nunca. Siempre hemos estado unidos, pero moviéndome para atrás a Las Vegas y estando aquí entrenando juntos y todo, me siento más feliz y más fuerte. Entiendo, entiendo perfectamente además. Dentro de lo que son las artes marciales mixtas, existe una promotora por excelencia que es UFC, de la cual tu hermano está llamado a ser el campeón más joven de la UFC. A mí me llama la atención como una persona tan joven, pues soporta el peso de esto. Al mismo tiempo, también te quiero preguntar si tú tienes presión por el hecho de entrar a UFC y si entran tus planes, ¿cuál es la hoja de ruta o cuál es el plan que tienes trazado para entrar a UFC en este sentido? Este, pues en primera, Raúl siempre siento que yo y mis hermanos entrenando desde chicos, desde la poca edad, desde como los de 4, 5 y 6 años, nos ha ayudado a madurar mucho y a saber manejar la presión contra muchas cosas. Y luego, yo entrando a la UFC, no estoy presionado porque siento que cuando llegue a la UFC voy a hacer ruido. Este, la meta es llegar ahí y mantenerme ahí, pero estoy esperando cuando, sé que cuando llegue mi tiempo va a llegar. Ahorita me estoy enfocando en agarrar todas las peleas que necesito, mejorar como peleador cada pelea que peleo y cuando entre a la UFC, sí voy a ir rápido también, subiendo los rankings y peleando a los mejores que estén ahí en la división. Entiendo. Imagino que esta pelea será la última de este año. ¿Tienes pensado hacer otra pelea más en lo que queda de año? Y por otro lado, ¿cuántas peleas tienes pensadas hacer en un año completo, en este caso el año que viene? Sí, después de agosto, quiero hacer una en octubre, después de la pelea de Raúl, para enfocarnos en Raúl y luego otra vez enfocarme en mí. Y noviembre, si se puede, luego octubre, noviembre y luego ya hasta el siguiente año otras cuatro peleas antes de Contender Series. Perfecto. Ya metiéndonos un poquito con Chihuihuiz, con Raúl, con el tema como tú has dicho, la noche de la esfera. Hay una cosa que me llama la atención y es el hecho de su posición en la cartelera. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Pensaba que tal vez podía estar en el main card. ¿Qué opinas al respecto de esto? Siento que sí, porque no es faltando el respeto a nadie de la cartelera. Pero siento que Raúl llama mucho la atención. Después de Diego López. Obviamente Diego López y Brian Ortega es una pelea grande. Ellos sí. ¿Quién más? Daisy Boy, está Daniel Feldhuber, que Daisy Boy, si no me equivoco, creo que está abriendo el main card. Y es un chico que solo tiene una pelea dentro de UFC. Aunque sí, creo que tiene medio millón de seguidores, pues a mí en concreto me han llegado comentarios de que... Hay gente que no entiende que esté abriendo el main card. Aunque bueno, yo creo que UFC tiene sus estrategias. Y es un poco en ese sentido por donde va mi pregunta. Si tal vez en ese puesto debería de haber estado Raúl Rosas. ¿O es simplemente una estrategia de marketing de UFC precisamente para vender todo el evento entero? Yo pienso que sí, que era para vender todo. Porque los tickets, he escuchado que los más baratos son a 3.000 dólares. Quieren hacer como... No sé si recuerdas UFC 300, que obviamente tuvimos a dos former champions abriendo la cartelera de UFC 300. Que era Corey Garber contra Figueroa. Yo creo que es lo mismo que quieren hacer. Como empezar la cartelera para que la gente luego luego quiera ir, quiera llegar y quiera comprar sus boletos. Sí, claro. Ya que son 10 peleas, ¿no? Ahora lo entiendo perfectamente. El hecho de ser pocas peleas relativamente, que empiece fuerte. Y desde todo momento haya una sensación en la esfera de que esté lleno. Y no pase eso que a veces pasa en las preliminares de que hay sillas vacías. Tiene sentido. Tiene sentido, la verdad que sí. Otra de las cosas que ha llamado la atención fue el hecho de lo que estaba pidiendo tu hermano en este caso. Un top 15 de la división. ¿Crees que hay que ser un poco paciente? ¿Se lo deberían de haber dado ya? ¿Cómo está? Pues yo la verdad quiero ser sincero. Hemos entrenado con muchos top 15, top 10. Y la verdad, sé que entrenar y pelear es muy diferente. Pero el nivel no está lejos de esas cosas. Yo siento que lo único que hace la diferencia es la mentalidad. Y siento que Raúl ya tiene la mentalidad para entrar a los top 15 y top 10. No más es cuestión de tiempo cuando le llegue ese tiempo. La verdad, yo siempre lo he dicho. No hay ninguna diferencia entre los peleadores regionales a los peleadores de la UFC. La única diferencia es la mentalidad. Curioso. De ganar, de no romperse. Ya eso hace una diferencia. Ya hay una diferente, mucha más mente diferente a la de los top 10 a los top 5. Ya es muy diferente. Entiendo. ¿Hay algún nombre que os hiciera o os haga especial ilusión dentro de ese top 15? Para Raúl... Quiero decir que sería Rafa. Vale. Esa sería perfecta. Yo digo que para mi hermano estadísticamente sería la pelea perfecta. Pues nada, a ver si está dentro Dana White y en la siguiente esta vez tenemos a Rob Font contra Raúl Rosas. Oye hermano, y otra pregunta indiscreta. Siempre intento dejar las preguntas indiscretas un poquito para el final, por si se tuerce la cosa. Te quiero preguntar, entre hermanos, evidentemente, como tú mismo has dicho, has podido entrenar y habéis entrenado con gente del top 10. Y al mismo tiempo tú entrenas con tu hermano y con diferentes personas de UFC. ¿Cómo te ves frente a ese tipo de personas? ¿Te ves que tienes el nivel? ¿Cómo está? Evidentemente no es lo mismo entrenar, pero te puedes hacer una idea, tal vez. Pues, si te soy sincero, cuando he esparreado o entrenado, me sorprendo yo mismo porque domino a esas personas. Y cuando fuimos a México a hacer el campamento, la razón porque Raúl me llevó a mí y a mi otro hermano es porque le damos entrenamiento más fuerte que si se hubiera llevado a otros peleadores del UFC a su campamento. O sea, vosotros vais más fuerte en los sparrings, ¿no? Hacéis sesiones de sparrings más duras que con cualquier otra persona. ¿Me puedes explicar un poco por qué? ¿Por la confianza? ¿Por qué os tenéis rabia el uno al otro? No, quiero decir por el nivel. Por el nivel que tenemos. No, solo en el piso te prometo que te sorprendería hacer jiu-jitsu contra otros peleadores del UFC y ver la diferencia de nivel que se ve. Y obviamente en el striking he mejorado mucho yendo a diferentes campamentos que eso me ha llevado a subir mi nivel al UFC. Perfecto. Una de las preguntas que suelo hacer es, como siempre digo, ¿dónde te ves el año que viene y dónde te ves dentro de cinco años? Dentro del año que me vengo, me veo en la UFC haciendo una pelea o dos. Y dentro de cinco años me veo en los top 15 de los... top 15 o top 5 de los 135. ¿Has dicho 135? O sea, ¿tu división va a ser las 135 finalmente? Sí, pero como ahorita estoy en los regionales, no estoy matándome para dar ese peso hasta que empiecen a pagar bien. Ahí es cuando estaré haciendo los cambios a 135. Vale, entonces, si no estoy entendiendo... Donde voy a querer pelear al primero, al Colin, esa sería mi primera opción para pelear. Ya tienes puesto incluso el objetivo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, es delicioso. Pero entonces estoy entendiendo que Raúl Rosas, todo parece indicar que Raúl Rosas seguirá creciendo y es muy probable que suba de división a las 145, ¿verdad? Es muy probable en este caso, o no sé si se planea, y tú en este caso, ¿te quedas en las 135 libras o estéis los dos en la misma división? Porque esto me acaba de volar un poco la cabeza. Yo pienso que los tres estaríamos en la misma división. Vale, pues si esto me acaba de volar la cabeza ahora literalmente me acaba de explotar. O sea, los tres hermanos Rosas, y disculpa que te interrumpa, los tres hermanos Rosas tenéis pensados estar en la división de 135 y asaltar la división. Sí, y asaltar la división. Vale, pues entonces te tengo que hacer una pregunta que es obligatoria. Yo sé que vosotros ya os habéis peleado en casa, en el gimnasio y en todas partes. Si hay tres hermanos en la división y tenéis pensado estar arriba, sabes cuál viene la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Estaríais dispuestos a pelear dentro de UFC Rosas contra Rosas? Por 20 millones, no, no se crea. Este, no, yo digo que ya llegando a los, hasta arriba, hasta la cima, cambiaríamos de divisiones hacia tratar de subir otra división. Porque al final del día queremos que los tres seamos campeones. Por eso decía que no le veía muchísimo sentido estar los tres dentro de la división, aunque sería una fiesta y un espectáculo tremendo. Oye, otra cosa también que estuve pensando y me di cuenta a raíz de los hermanos Topuria y el hecho de que estén acompañando las esquinas y compartiendo también training camps y este tipo de cosas. Esta pregunta me parece que me viene perfecta. Hace poco estaba comentando el hecho de que es probable que los hermanos Topuria se tengan que separar por necesidad. Simplemente son adultos y cada uno tiene que hacer su trabajo. Imagino que tú también habrás vivido esta situación. Quiero decir, vosotros sois hermanos, uña y carne, y estáis casi siempre o prácticamente mucho tiempo juntos. Pero no siempre habéis podido preparar todas las peleas junto o habéis tenido la oportunidad de estar en la esquina el uno del otro simplemente por diferentes compromisos, ¿no? ¿Cómo ves en este caso la relación de Alexander y Ilia Topuria, que es parecida a la vuestra en este sentido? ¿Crees que es posible compatibilizar dos carreras haciendo training camps, yendo a las esquinas o que al final tienen que separarse un poco el uno del otro? Yo ya lo hice antes, lo de separarme y hacer mis training camps diferente y todo. Y lo que puedo decir es que yo me siento mejor y nos compatibilizamos mejor cuando estamos haciendo el campamento juntos. Porque nos estamos ayudando uno al otro, que es lo que nos hace crecer como peleadores. Sí, pero a donde voy es cuando tú estás preparando, por ejemplo, ahora mismo, sin ir más lejos, tú terminas la pelea el día 2 de agosto e imagino que te meterás de pleno en el training camp de Raúl. Sí, después, por ejemplo, Jesse, que de hecho creo que Jesse también tiene pelea dentro de poco, si no me equivoco, ¿cierto? El mismo día que yo. ¿Ves? Ahí lo tengo. Mi memoria no es muy buena, pero yo sabía que también estaba pendiente su pelea. Entonces, imagino que vosotros es algo que tenéis en cuenta a la hora de buscar peleas, que los training camps se compatibilicen. Porque si, por ejemplo, a ti te saliera una pelea en diciembre, entonces, ¿cómo lo haríais? Estaríais, ¿entiendes? No necesariamente tenéis que estar siempre un hermano en las esquinas. Es lo que quiero decir. No sé si me entiendes. Es que no siempre va a poder ser posible, tal vez, ¿no? Exacto. Pero algo que me encanta de Las Vegas, además de, es que hay muchos, este, diferentes entrenamientos. Como digamos, a veces yo hago jiu-jitsu con Robert Drysdale. Y mis hermanos van a TenPlanet. Pero luego después decimos, oh, hay que hacer pesas juntos. O hay que hacer este, tenemos, Raúl tiene un garage con mats y todo. Y decimos, vamos al garage a trabajar técnica, a trabajar lo que nos falta. Vamos al UCPI a hacer este fight simulation. Y empezamos a ayudarnos. No siempre tenemos los mismos entrenamientos, pero los entrenamientos que tenemos juntos, hacemos que sean muy, que sirvan para algo. Entiendo. Oye, una pregunta que me acabas de venir a la cabeza. ¿Habláis en inglés o en español cuando estáis juntos? De los dos, de los dos. Extraño, en realidad, extraño. Pero bueno, cada uno se acostumbra. Como inglés y español, los estamos como... Spanglish. Hacéis ahí un Spanglish. Otra de las preguntas que suelo hacer cuando hay un grupo de hermanos es, ¿quién suele tener la voz cantante? Pero en el sentido de que cuando, por ejemplo, elegís un videojuego, ¿quién manda? ¿Quién coge el mando y tal? Normalmente suele ser el pequeño. No sé si es porque es el más consentido de la familia, pero no sé cuál es vuestro caso. ¿Quién es el que gana en las peleas de hermanos, básicamente? Ah, eso es muy difícil. Tomamos un volado. ¿Tomamos un volado? O sea, tenemos tres monedas. Y el que saque la... ¿Cómo se llama? El que gana el juego, entiendo. Un juego de azar y el que gana el juego es el que decide. Ah, exacto. Como tiramos las tres monedas y el que quede disparejo es el que elige. Mira, 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 qué bien. Yo pensaba en este caso que sería el mayor por simplemente ser mayor. O el pequeño porque es el consentido de mamá y papá. Pero no, hay una democracia dentro de la casa y se vota. Y finalmente el que gane, perfecto. Oye, no sé si recuerdas la vez que hablamos tú y yo. Estuvimos hablando de Ilya Topuria frente a Volkanovski. Ya ha quedado lejos. No sé si recuerdas que estabas reticente. Todavía no conocías de lo que era capaz. Yo creo que ahora todo el mundo sabe lo que es capaz. La pregunta es directamente, ¿qué opinas de él a día de hoy? La verdad, Ilya es uno de los peleadores favoritos de mi hermano, Raúl. Pues en mi opinión, su box y la verdad, viendo sus videos de entrenamiento y todo, su mentalidad está en otro nivel y eso lo enseña. Cree en él mismo, aunque otra gente no cree en él. Y como siempre lo he dicho, la mentalidad es lo que hace un campeón a, digamos, a un top 15. Estoy de acuerdo contigo. Sí, porque a esos niveles llega un punto de que, no es que todo el mundo sea igual, pero es un nivel élite donde cualquier detalle marca la diferencia y creo que el mental es un detalle muy, 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 muy importante. Oye, y dentro de la división de las 135 hay otro bicho llamado Alexander Topuria que tiene pensado ir a guaros la fiesta, porque vosotros tenéis pensado ir y conorar en 135, pero hay un bicho que se llama Alexander Topuria que tiene pensado hacer lo mismo que su hermano. Entonces, aquí dos reyes no pueden reinar en la misma colina. No sé si tienes el gusto de haber visto alguna pelea o conoces un poquito más de Alec. ¿Qué es lo que opinas de él? ¿Crees que todavía tiene que demostrar? ¿Crees que va a ser un problema dentro de la división? ¿Preferirías no encontrártelo? ¿Qué es lo que opinas de él directamente? Va a ser un prospecto y va a ser un problema para la división, pero no me importaría encontrármelo. Si me tocara cuando me toque, yo estaría listo para el oponente y sé que podría ganar la pelea. Pues ahora mismo me acabas de dejar de piedra, porque sinceramente hay muchas, muchas, muchas ganas de ver a Alexander Topuria y tengo muchas ganas de verte a ti. Y una pelea, Alexander Topuria contra Kevin Rosas. Sé que va a sonar mal, pero el hermano de Raúl Rosas y el hermano de Ilya Topuria, un dos. La verdad es que sería una tremenda bomba y ahí lo dejo para el que le interese. Pues mi hermano, no sé si hay alguna pregunta que me quieras hacer tú a mí para ir terminando o alguna cosa que quieras aprovechar para decir. Pues otra vez gracias por la entrevista. Siempre es un placer platicar contigo y espero que tu página siga creciendo. Creo que eres uno de los mejores haciendo entrevistas y como siempre es un placer tener la entrevista contigo. El placer es mío y muchísimas gracias por tus palabras. Ya para terminar te quiero preguntar sobre España, sobre UFC, sobre cualquier promotora. Tienes mi casa, te he abierto las puertas para cuando quieras. Dos preguntas vienen aquí. Una, ¿te gustaría venir a entrenar, conocer España? Y dos, ¿te gustaría venir a pelear en alguno de los eventos o ya cuando UFC, si llega, venir a España? ¿Entra dentro de tus planes? Sí, me encantaría. La verdad, siempre he visto videos de España y yo y mis hermanos siempre le hemos hablado. España sería un lugar chido para entrenar y visitar. La verdad, sí, lo habíamos hablado antes. Quiero decir que Raúl estaba pensando... Raúl y ya estaban pensando en ir a España, pero no se terminó haciendo. Ojalá un día de esto se haga después de nuestras peleas y entrenar un poco con otro nivel. Tengo que preguntar por qué, si se puede, si no es demasiada indiscreción. ¿Por qué no acabaron viniendo a España? Iba a ir, pero tu poria fue anunciado el siguiente día contra Alex Bukonovsky y ya no terminé yendo. Vale, entiendo perfectamente. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Sabes que está la puerta abierta. Aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Os vais a sentir como en casa porque aquí hay sol, hay buen ambiente y créeme que si os venís es probable que no os volváis. Muchísimas gracias por tu tiempo. 2 de agosto, Fury FC, Kevin Rosas. Otra victoria se viene para casa. Os. Os.